¡Para Lucía, Presidenta! Yo creo que tengamos límites, que esta sea una sociedad a la que nos sintamos orgullosos. Ese es el legado que yo le quiero dejar a las mujeres, a los colombianos del futuro. Por eso nuestra lucha contra la corrupción tiene muchas herramientas. La primera, vamos a tener un bloque de búsqueda contra los corruptos. La segunda, nosotros vamos a activar toda esa ley de la corrupción. Es que el gobierno no la reglamentó. Creo que hace 15 días hasta ahora iban a hacer un cómpice sobre la corrupción. Yo voy a empoderar muchísimo las veedurías ciudadanas. Tercero, le vamos a dar total transparencia a todos los procesos de compras y de decisiones, sobre todo dentro del Ejecutivo. Hay que saber por qué se expiden ciertos decretos, a quiénes benefician, a quién perjudican, cuál es la evaluación que se hizo de esas normas. Y todo el tema de centralizar las compras en totalidad de las compras del gobierno. Cuarto, nosotros vamos a poner acá unas listas públicas de las personas castigadas por corrupción. Porque es que también hay que lograr que la gente sienta algo de vergüenza. Quinto, nosotros vamos a lograr que haya sanciones muy drásticas cuando haya corrupción al interior de la justicia. Es que cuando la sal se corrompe no hay nada que hacer. Sanciones muy drásticas para los jueces que estén en cursos en corrupción. Nosotros vamos también a imponer, eso lo estamos estudiando jurídicamente muy bien, la posibilidad de que haya confiscación de bienes cuando haya casos ya castigados de corrupción. Por otro lado, sexto, séptimo, tal vez, nosotros vamos a exigir la presentación de la declaración de renta de los funcionarios que tienen que tomar decisiones de contratación y demás a la entrada y a la salida de los cargos. La de ellos y la de sus familiares directos. Porque hemos conocido varios casos donde el testaferrato se hace a través de las esposas, los hijos, los parientes más directos. Octavo, no sé ya en qué voy. La reserva. Vamos a obligar que todos los contratistas del Estado levanten la reserva bancaria que permita en un momento determinado entrar a mirar sus cuentas. Y conocer realmente cada peso recibido en un contrato público a dónde se fue esa plata. Porque es que aquí comisiones no puede haber de ninguna naturaleza y esto inclusive para los contratos gobierno a gobierno. Es muy importante también llegar hasta esos extremos. Nosotros tenemos realmente que darle a los colombianos recompensas por la corrupción. Yo voy a ofrecer recompensas al colombiano que me dé información que nos permita detectar los corruptos y las redes de la corrupción en este país. Y voy a hacer consejos semanales, un consejo semanal de lucha contra la corrupción, donde queremos invitar a las debidurías ciudadanas, empoderarlas, donde queremos que la gente que nos ha dado información, les vamos a guardar a ellos su reserva, pero mover muy duro a la fiscalía. Esas son, entre otras, nuestras herramientas contra la corrupción. ¡Vana Lucía, presidenta!